En Sudamérica, toda la gente es muy cariño, las saludo, acá en Argentina hay que dar un beso, pero el saludo del budismo, nosotros unidos los Palmas y bendición a la gente. Por eso cuando llegamos acá a Argentina, tenemos que aceptar la cultura acá primero, por eso yo primero acepto esto. Cuando llegan los discípulos de Argentina, nosotros los saludo, este primero, después el segundo, así, bendición a usted. Yo pienso en la religión, no hay conflicto, solo tenemos distinta visión. Si yo pienso, soy persona de tierra, somos familia, el mundo es impremanente, cada momento cambia. Por eso cuando ve afuera como tan rápido cambia, lo único que podemos mantener es no cambiar en mi mente. 願佛光照耀大家平安吉祥. Gracias.